Bien, la idea de las funciones, las funciones son relaciones entre dos variables, en la que para cada x, para cada x que tengamos, va a existir un y, la función es un par ordenado x, y, correcto? Todas las funciones se expresan por medio de puntos, que son los pares ordenados x, y, bien, entonces, si yo tengo una función cualquiera, f de x igual a 2x más 3, una regla, ¿qué valores de x puede tomar? ¿no? 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 ¿le puede tomar x? Acá yo puedo poner cualquier número, un negativo, radical, irracional, un racional, un entero, natural, etc., hasta un imaginario podría, ¿correcto? Entonces, todos los números que puedan meterse acá, van a ser parte del dominio, si, por ejemplo, tengo f de x igual a raíz de x, ¿correcto? x, por ejemplo, puede ser 4, puede ser 9, puede ser 8, puede ser 7.2, cualquiera, pero, por ejemplo, si digo x, por ejemplo, igual a menos 4, raíz de menos 4, ¿existe? No, no, no existe, ¿sí o no? No existe, ¿está de acuerdo? Entonces, como no existe, el menos 4 no es parte del dominio de x, ¿correcto? Lo que tenemos que ver, entonces, cuando hablamos del dominio, son todos los posibles valores de x, o al menos todas las x que son permitidas. Y tenemos, por ejemplo, 2 sobre x menos 2, ¿correcto? Este de acá, el denominador, no puede ser 0. Entonces, por ejemplo, en este caso, x menos 2 es distinto de 0, x al destino de 2, ¿correcto? Entonces, mi dominio en este caso, será los reales menos el 2. Todos los valores de x que puedan haber, son parte del dominio, en tanto que se puedan alcanzar. En este caso, como es un denominador, no puede ser 0, x menos 2 no puede ser 0, x no puede ser 2. Algunos otros casos, por ejemplo, existen cuando hablamos, por ejemplo, logaritmo en base n de x más 3. Este x más 3 tiene que ser si o si mayor que 0, ¿correcto? Recuerden ustedes, logaritmo en base 2 de 32 es igual a x, quiere decir que 2 a la x es igual a 32, x vale 5, x vale 5, ¿correcto? No se olviden de esto. Entonces, si yo tuviera un logaritmo en base a de 0 es igual a x, a a la x me va a dar 0, nunca. ¿No es cierto? Salvo que a será 0, pero la base también tiene que ser distinta de 0, ¿correcto? Vamos a hacer unos ejemplos. Ahí hay el dominio de... Ahí hay el dominio de raíz de x más 3, todo sobre x menos 2. Acá, el dominio que voy a buscar es, repito, va a ser el conjunto de valores de x que pueden tomar en esta función. De arranque yo sé que acá tengo una raíz. Por ende, si tengo una raíz, yo sé que los valores de esta raíz, el x más 3, necesariamente deben ser mayor o igual que 0. Por ende, x es mayor o igual que menos 3, ¿correcto? Esta es la parte de la raíz. Ahora, la parte del denominador que nos dice que x menos 2 tiene que ser distinto de 0. No puede ser 0. x es distinto de 2. Si los x que yo tengo son mayores que 3, ¿correcto? Mayores que menos 3. Cerrado, ¿por qué? Es igual, ¿correcto? Y acá tengo que este es 2. Yo sé que mayores que 3 es este. Pero en 2 hago un abierto. Ok, no puede ser 2. Mi dominio de f va a ser igual de menos 3 hasta infinito menos el número 2. ¿Correcto? ¿Otro ejemplo más? Por ejemplo, f de x igual a x más 2 por x más 3 sobre raíz de x menos 1. ¿Correcto? Entonces, f de x igual a x más 2 por x más 3 sobre raíz de x menos 1. Entonces, acá no tengo ninguna restricción porque arriba puede ser cualquier número. Sin embargo, abajo, ¿qué tengo? Tengo una raíz. ¿Vale? Es decir, x menos 1. Lo de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Correcto? Pero en este caso, donde está en el denominador, el mayor o igual va a quedarse solamente en mayor porque no puede ser igual a 0. Recuerden, lo que está dentro de una raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Lo que está dentro de una raíz. Pero, si lo tengo en el denominador, ya no es mayor o igual porque el igual a 0 no puede ser en el denominador. Bastaría con que diga x menos 1. El mayor que 0 por el de x es mayor que 1. El dominio de f va a ser igual desde 1 abierto hasta infinito. Miren, eso es lo que tengo que explicarles, al menos genéricamente, sobre el dominio.